Ahora que es temporada de calabacín voy a enseñaros una de las recetas que más hago con el para la cena. Una tortilla pizza de calabacín, súper fácil de hacer y buenísima. Quedaros a ver la receta. La lista completa de ingredientes para una tortilla para dos personas os lo dejo abajo en la cajita de información o al final de este vídeo. Primero con ayuda de una mandolina o de un cuchillo vamos a ir cortando el calabacín en rodajas muy finas. Lo vamos a dejar con su piel pero la tendremos bien lavada y las rodajas más o menos tienen que ser del grosor que os estoy enseñando en la imagen. Ahora preparamos una sartén antiadherente con un buen chorro de aceite de oliva y vamos a añadir el calabacín. Lo vamos a ir sofriendo a fuego medio dándole vueltas de vez en cuando hasta que veamos que comienza a ablandarse. A mí me gusta el calabacín bastante blandito. Si a vosotros os gusta un pelín más duro que se note más el calabacín a la hora de morderlo entonces podéis cocinarlo menos. Yo cuando lo tengo más o menos como estáis viendo en la imagen le echo un poquito de sal, ya le doy vueltas, dejo hacerse un pelín más y cuando ya veo que empieza a dorarse por varios lados y que el calabacín ya está blandito dejo de cocinarlo. Aunque no vamos a apagar el fuego, vamos a dejar el fuego tal cual está. Lo que vamos a hacer ahora es añadir cuatro huevos batidos y vamos a acomodarlos bien en la sartén junto al calabacín procurando que haya más o menos la misma cantidad de calabacín por toda la sartén y esta será nuestra base. Vamos a ponerle la tapa y vamos a dejar que se cocine a fuego medio bajo. Yo lo pongo al 4 de la inducción. Cuando veamos que se empieza a cuajar vamos a pasar ya a poner por encima una capa de mozzarella rallada. Encima de la mozzarella vamos a poner otros ingredientes que nos gusten. Yo os voy a dar los ingredientes que suelo ponerle siempre que son jamón cocido en tiras. Cojo una loncha grande, la corto en tiras y la reparto por toda la tortilla pizza. También queso de cabra que lo que voy haciendo es desmenuzarlo con las manos. Es del derrulo de cabra pero lo pongo sin piel. También añado unas tiras de pimiento asado que me encanta como le quedan o pimientos del piquillo. Depende de que tenga sedia en la nevera. Y también un poco de orégano seco. Ahora vamos a poner la tapa para dejar que se termine de cuajar nuestra tortilla pizza y también que se derrita el queso y se calienten los ingredientes que hemos puesto por encima. Y cuando la tengamos cuajada y con el queso derretido ya podemos retirarla a un plato. Con los ingredientes que os he dado como os Diego da para dos personas. Comeríamos la mitad cada uno. Es una receta que está buenísima, es saludable, súper fácil de hacer, una manera ideal de aprovechar el calabacín e incluso si el calabacín es una verdura que no os gusta os recomiendo probarla porque casi no vais a notar su sabor. Es una manera riquísima de comer verdura y también una manera perfecta de darle la verdura a los más pequeños porque así escondida con los ingredientes de una pizza seguro que les gusta muchísimo más. Animaros a probarla y si la probáis dejármelo en comentarios a ver qué os ha parecido. Y también os animo a variar los ingredientes que le hemos puesto por encima según vuestros gustos. Espero que la hagáis, que os haya gustado y os dejo ya con los ingredientes para dos personas. La lista completa de ingredientes para cuatro personas os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será echar un buen chorro de aceite de oliva en una sartén y vamos a añadir un diente de ajo picado y una cebolla pequeña picada. Vamos a mezclarlo todo con el aceite y vamos a dejar que se haga a fuego medio hasta que la cebolla empiece a estar más blandita y cristalina. En ese momento añadimos 450 gramos de carne picada de ternera, cerdo o mixta. Le vamos a echar un poco de sal al gusto, pimienta negra y otras especias al gusto. En mi caso le eché ajo en polvo, cebolla en polvo y comino molido, pero podéis añadir las especias que a vosotros os gusten. A mí el comino me gusta echarle un poquito porque me parece que le da un sabor muy rico, pero hay gente a la que no le gusta. Sentiros libres de echarle la que más os guste y si queréis darle incluso un toque picante podéis añadirle un poco de cayena. Mezclamos esto muy bien y dejamos que se haga a fuego medio alto hasta que la carne pierda el color rojo, pero dándole vueltas de vez en cuando para que la carne nos quede bien suelta. Una vez que la carne haya perdido el color rojo vamos a añadir 5 cucharadas de salsa de tomate casera o estilo casero y vamos a mezclarlo muy bien. No vamos a echar demasiado tomate, solo queremos que le dé un poco de sabor y color. También le vamos a añadir una cucharadita de tomate concentrado. Yo lo compro en Mercadona, pero si no lo encontráis podéis añadir un poquito más de salsa de tomate. Dejamos que se haga todo junto unos 2 o 3 minutos y después apagamos el fuego. Dejamos que la carne se enfríe ligeramente para que no nos queme aunque todavía esté caliente y comenzamos a rellenar nuestros pimientos del piquillo. Los abrimos con ayuda de nuestra mano, los sujetamos y vamos rellenándolos generosamente de carne hasta que los tengamos bastante rellenos. Con estas cantidades dan para entre 12 y 13 piquillos. En mi caso me dieron para 13 porque había alguno que no era muy grande. Vamos colocando los pimientos ya rellenos en una cazuela baja pero un poco honda y vamos a dejarlos reposar hasta que terminemos con todos. Una vez que terminemos con todos los pimientos vamos a ponernos a hacer la salsa. De momento los reservamos. En una sartén volvemos a poner un buen chorro de aceite de oliva y vamos a añadir otra cebolla que también picaremos finamente. Vamos a echarle un pelín de sal para ayudar a que poche más rápido y vamos a dejar que se haga a fuego medio dándole vueltas de vez en cuando hasta que la cebolla nos quede pochadita, es decir que esté un poco transparente y dorada. En ese momento le añadimos dos o tres piquillos en trozos y vamos a dejar que se hagan juntos unos dos minutos. Vamos a mezclar también para que los piquillos se empapen con la cebolla y también la cebolla con el sabor de los piquillos. Pasados esos dos o tres minutos vamos a añadir también ahora una cucharadita de tomate concentrado pero si no podéis añadir dos cucharadas más de salsa de tomate. Mezclamos todo muy bien, lo hacemos durante unos dos minutos y después añadimos una cucharada de harina. Vamos a mezclarla con la cebolla y los piquillos y vamos a dejar que se tueste durante dos o tres minutos a fuego medio. Una vez tostada la harina vamos a ir añadiendo 200 mililitros o lo que es lo mismo un vaso de caldo de pollo y lo vamos a ir añadiendo poco a poco y mezclando con el resto de ingredientes para que se vaya integrando con la harina. Vamos a dejar que se haga el caldo a fuego medio durante aproximadamente unos tres o cuatro minutos. Pasado ese tiempo vamos a añadirle ahora un poco de pimienta negra, probamos también de sal a ver si necesitaría más pero como el caldo ya va salado normalmente no suele necesitar. Mezclamos todo muy bien, cuando vemos que ya está un pelín espeso como estáis viendo en la imagen, lo retiramos del fuego y lo pasamos al vaso de la batidora. Ahora con ayuda de la batidora de mano vamos a triturar muy bien esta salsa para que no nos quede ningún grumo. Si la queréis más o menos fina pues estaréis batiendo más o menos tiempo. Yo deshago bien toda la salsa que no quede en grumos pero tampoco la dejo excesivamente fina. Ahora vertemos esta salsa por encima de los piquillos y los llevamos a fuego medio durante aproximadamente unos 5 de 5 a 10 minutos. A fuego medio meneándolos de vez en cuando como estáis viendo en la imagen pero sin meterles la cuchara para que no se rompan. Vamos a darle meneos de vez en cuando y también vamos a dejar que se hagan como os digo a fuego medio entre 5 y 10 minutos con la tapa puesta. No le hace falta mucho más. Recordad menearlos de vez en cuando para que no se nos peguen. Una vez pasado ese tiempo ya podemos servirlos calientes. Yo suelo servir entre 3 y 4 por persona depende de cuánto coman. En este caso la receta está pensada para hacer 3 por persona. Es decir, nos salen 12 pimientos rellenos. Los servimos con un poco de salsa por encima que no pasa nada si se ha salido un poco de la carne para la salsa y también lo suelo poner con un poco de perejil por encima y a disfrutarlos. La lista completa de ingredientes para dos sándwiches os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo pero podéis hacer la cantidad de sándwiches que queráis. Lo primero que haremos será salpimentar por ambos lados media pechuga de pollo que no sea demasiado grande. Y ahora vamos a hacerla a la plancha. Para ello vamos a poner en una plancha un poquito de aceite y vamos a poner la plancha bien fuerte. Vamos primero a sellarla unos minutos por cada lado incluyendo también las esquinas del pollo para que se selle bien y luego cuando lo hagamos a fuego un poquito más lento nos quede bastante jugosa. Como os digo tenéis que intentar sellar todos los lados del pollo. Una vez que lo tengamos sellado ya lo vamos a poner solo de un lado y vamos a bajar el fuego. Yo para sellarlo tenía la placa de inducción al 8 y después lo puse al 5 y vamos a dejar que se haga durante aproximadamente 15 minutos dándole la vuelta a mitad de tiempo. Después vamos a sacar el pollo a una tabla de cortar y lo vamos a cortar en tiritas como estáis viendo en la imagen. Y ahora vamos a pasar a hacer otras partes del sándwich. Así que el pollo lo vamos a reservar. En la misma plancha en la que hemos hecho el pollo vamos ahora a tostar el pan. Así que sin falta de lavarla para que así también coja un poco del sabor del pollo vamos a poner un poquito de aceite y tostaremos el pan que en este caso como os dije al principio voy a usar este de pan rico de harina 100% de espelta integral que venía la de Gustavox. Vamos a tostarlo por ambos lados hasta que nos quede crujiente y después lo reservamos. En total tostaremos 4 rebanadas para los 2 sándwiches. Y ahora en el vaso de la batidora vamos a hacer una salsa César express. Es una salsa César que ya estéis en verano o en invierno no se os va a poner mala. Aunque la original se haría con huevo y aceite en vez de mayonesa ya hecha. Pondremos 2 cucharadas de mayonesa, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharada de parmesano rallado, 2 filetes de anchoa y una cucharadita de mostaza. Y vamos a batirlo bien hasta que quede una salsa fina. Después vamos a poner un poco de esa salsa en una de las rebanadas de pan. Y encima vamos a cubrirlo con unas cuantas hojas de lechuga de la variedad que queráis. Yo escogí esta que son un mezclum de lechugas. Encima de la lechuga vamos a poner unas lascas de parmesano. Que podéis encontrar ya el parmesano así en lascas en el supermercado o podéis comprar una cuña de parmesano y hacer vosotros unas lascas finas. Encima del queso vamos a empezar a poner en un sándwich la mitad de la pechuga de pollo y en el otro sándwich la otra mitad. Por último por encima del pollo para que nos quede un sándwich muy jugoso vamos a poner otro poquito de la salsa césar express que acabamos de hacer. Y vamos a cerrar nuestro sándwich ya con otra de las rebanadas de pan. Y así de fácil se hace este sándwich césar. Ya visteis que es muy fácil, muy fácil de hacer, bastante rápido y es un sándwich que está delicioso. Por ejemplo acompañado de unas patatas fritas. Podéis comerlo el fin de semana o también es ideal para cenar. Y ya visteis lo rápido que se hizo así que que no os dé pereza y manos a la obra a probarlo porque si os gusta la ensalada césar estoy segura de que este sándwich os va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.